Ahí está, mire, ahí va el último, el otro tiro, ahí va por el unicornio, ahora sí se lo va a llevar el compa el bonete Hijo de su madre, me quedan dos intentos, ¿eh? ¿Cómo ves? Solo dos, solo dos, solo dos Esto está más peligroso que en los casinos, ¿eh? Aquí pierde más dinero que en el casino, ¿eh? Mire, ahí va, ahí va, ahí va, al otro intento, a ver cuál ¿Cuál quieres que agarre, Katherine? Ahí va, ahí va, ahí vara No, ya llevan como $5.50 por el unicornio y no pueden Ahí va, ahí va, ahí va, pero ya se llevó el azul Hijo de su madre, nada ¿Cuánto es? Y la fila ya sigue sin parar allá, ¿eh? Sí Aquí sí, ya se lleva como $200 pesos gastado, dale, muchacho No, como va a ser nosotros, se han perdido tanto 있나, me apodoro esa nada Ahí va, otro intento Y Eva piensa que se van a llevar en mami ¡Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! ¡Aaaaaaaaaaaaaa! ¡Aaaaaaaaaaaaaa! ¡Más se lo hicieron!